¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana ha estado marcada por varios hechos coyunturales que están marcando sin duda alguna la agenda política y mediática. También estamos ya cumpliendo una semana de lo que han sido las elecciones regionales y municipales. En Lima ya se tiene un claro ganador que es el candidato Jorge Muñoz de Acción Popular, exalcalde de Miraflores. Pero en regiones se han producido fenómenos para algunos interesantes y llamativos. Los triunfos ocurridos en Puno, por ejemplo, de Walter Aduiri o en Junín, donde Vladimir Serrón vuelve al gobierno regional, han generado pánico en algunos sectores que ven estas presencias de movimientos de izquierda o llamados movimientos radicales, han señalado algunos, lo que significa las gobernaciones regionales. Para hablar sobre este tema estamos con Javier Torres, él es analista político, director también de Noticias Acer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Javier, ¿qué tal? Bien, esta situación, estos gobiernos regionales que llegan a manos de candidatos que aparentemente no son adecuados o que no son considerados para el establecimiento político, ¿cómo se pueden analizar desde el punto de vista de la misma población que decide finalmente elegir estas autoridades? Bueno, yo diría que hay tres candidatos que, dos que responden a eso claramente, ¿no? Zenón Cuevas en Moquegua y Walter Aduiri en Puno, ¿no? Ambos han sido líderes sociales, es decir, su trayectoria política, aunque Cuevas tiene una larga trayectoria desde los años 80, Aduiri es más joven, ¿no? Pero en ambos casos su liderazgo es social, su liderazgo está vinculado a la protesta, a la crítica, a la actividad minera, en el caso de Aduiri, además fue el rechazo a una concesión que se otorgó en la frontera de Perú con Bolivia y que generó, pues, no solamente que se suspendiera este proyecto Santana de una empresa canadiense, Beer Creek, sino que generó una gran movilización en Puno, conocida como el Aymarazo, para quienes no lo recuerdan, al final del gobierno de Alan García, ¿no? Y en el caso de Cuevas, él fue el líder del Moquehuazo, donde además compartió, pues, roles estelares con el actual presidente de la República, con Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, ambos creo yo que emergen como ganadores, además luego de buenas performances en el proceso electoral anterior. Eso es lo que algunos analistas aquí en Lima ni se acuerdan, ¿no? Pero Aduiri quedó segundo en la elección anterior y sacó en la segunda vuelta más o menos la misma votación que ha sacado ahora en primera, ¿no? Y en el caso de Cuevas, él perdió con 40% en primera vuelta contra el famoso gobernador regional Rodríguez, que decía, pues, que la plata iba en carretilla, ¿no? Entonces ahora ya se acordaron seguro todos los amigos de eso. Entonces, dos líderes con ya presencia política, con trayectoria social y, este, que bueno, sin duda pueden generar pánico acá en algunos analistas, en fin, que siempre están buscando el cuco, sobre todo para satisfacer a sus clientes de las empresas, pero me parece que hay que mirar con calma qué van a plantear. Aduiri ya apareció ayer, estos días en Puno, porque el estado clandestino, además, porque tenía una sentencia, ¿no? Pero él ya declaró y, bueno, él ha dicho que en el tema minero él es crítico, efectivamente, a cómo se maneja el tema minero en el Perú, que los términos deberían ser parecidos a los que tiene Bolivia, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue su, cómo inicia su gestión, ¿no? Ahora, el caso de Serrón, siendo parecido, tiene sus matices porque Vladimir Serrón ya fue gobernador regional y en su gobierno regional, digamos, no hizo, pues, un gobierno que, vamos a decir, puso en peligro las inversiones en la región Junín, ¿no? Hasta Aldo Mariatti le ha dado su bendición en una columna donde ha dicho que no le preocupa a Serrón, ¿no? Porque no lo hizo tan mal en el, o no lo hizo mal en su primera gestión, ¿no? O sea, está aceptado dentro del sistema. Claro, ya dijeron, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Pero digamos que son esos tres casos los que sin duda pueden haber llamado más la atención en Lima, ¿no? Pero también hay otros resultados que habría que mirar, ¿no? Y en general la elección expresa, pues, una enorme dispersión, fragmentación política, que es algo que además no es nuevo, ¿no? Alguna gente está sorprendida con que hay 14 segundas vueltas, ¿no? Es exactamente el mismo número de segundas vueltas que tuvimos el 2014. Ahora, hay, dentro de este fenómeno también hay diversas alcaldías en donde han llegado, pues, en regiones o en, sí, pues, en regiones, diversas alcaldías a donde han llegado también precisamente dirigentes sociales que tal vez no tienen la figuración de estos dos personajes, pero que de alguna forma han estado acompañando a la gente, que tienen años de trayectoria política y de lucha social. Yo quiero insistir en cómo explicar esto que la gente en regiones tiene la posibilidad de escoger a gente que conocen, que los acompaña, mientras que en Lima más bien la cosa es ver a quién ponen las encuestadoras o a quién nos ponen los medios, ¿no? Sí, por presentar a los personajes no terminé de responderte. Mira, yo lo que creo es que en estas regiones, como en otros momentos pasó en otras, ¿no? Como pudo ser Gregorio Santos en su momento también, ¿no? La gente identifica a estos líderes como personas que defienden sus derechos, que defienden los derechos de las comunidades, que defienden el derecho de los pueblos indígenas, que defienden el derecho a no ser explotados por la actividad minera, a una mejor relación en algunos casos. O sea, no necesariamente siempre es que están contra un determinado proyecto en particular, pero además que han sido por esa defensa atacados y criminalizados por el Estado. Y estigmatizados, ¿por quiénes? Por los medios de comunicación de Lima, ¿no? Que son los que los convierten en una suerte de demonios, ¿no? El cuco antisistema, ¿no? Que va cambiando de nombre, pero digamos, es más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces creo que eso además genera incluso en la gente una simpatía adicional porque ven a alguien que está defendiendo los intereses de la región, ¿no? Entonces uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que piensen estos líderes o estos ahora electos o que, en fin, en varios gobiernos locales también, pero sin duda lo que hay que reconocer es que han logrado que la gente se identifique con ellos, ¿no? Porque defienden muchas veces las mismas causas que están defendiendo la gente. Es un voto anticentralista, eso sí, ¿no? O sea, es una crítica, es una manera de... Las elecciones regionales a veces sirven para que en algunas regiones donde han habido conflictos grandes, ¿no? Y donde Lima tenía un trato pésimo del conflicto o el poder que hay en Lima, que la gente de alguna manera se identifique con estos líderes. Entonces es un voto también que dice, oigan, no nos traten así, ¿no? O sea, nosotros tenemos derecho a protestar. Y entonces columnas como las que ha escrito el otro día la señora Diana Seminario diciendo que los limeños somos una maravilla, un ejemplo de ciudadanía porque hemos elegido a Jorge Muñoz y los puneños son pues no sé qué cosas son por haber elegido a Walter de Audir. O sea, ese tipo de opiniones a lo único que contribuye es a hacer más grande la brecha entre Lima y la región. Ahora, ¿cuál debería ser la reacción, el comportamiento del gobierno central respecto a esta elección? Porque al día siguiente del proceso electoral Vizcarra recibe a Jorge Muñoz en Palacio de Gobierno, ya tienen acuerdos, están esperando que vuelva el ministro de Economía para generar algunas cosas. ¿Cuál debería ser la reacción del gobierno central con estos líderes, con estos dirigentes que han llegado también a ser autoridad? Bueno, evidentemente el gobierno central y el presidente Vizcarra además, creo que no es una recomendación, supongo que lo tiene claro él, ¿no? Porque él ha sido gobernador regional, se va a reunir con todos los gobernadores. Quizás esperen a que haya pues la segunda vuelta y estén para tener la foto completa, digamos, con los 25, ¿no? Porque podría haberse mal que se reúna primero con uno y con otro, ¿no? Lima se entiende por el peso político que tiene la capital, además es su vecino, su nuevo vecino, ¿no? Pero sin duda yo creo que vamos a tener seguramente un gore pronto en nuestra reunión de gobiernos regionales con el presidente, que seguramente incluso sería muy bueno, por ejemplo, que inviten a los electos, ¿no? Para que haya pues un diálogo también entre los que se van y los que entran, ¿no? Pero creo que vamos a ver una foto distinta a la que pudimos haber visto por ejemplo el 2010 cuando era presidente García y hubo elección de gobiernos regionales y ahí no hubo ninguna foto, ¿no? Este... porque el presidente García consideraba que los gobernadores regionales eran pues gobernadores de la provincia, ¿no? Y él no se podía reunir con ellos. Este... pero yo creo que Vizcarra sí, en este... esta capacidad que está mostrando el presidente para aprovechar las oportunidades políticas, yo creo que esa foto la va a tener, ¿no? La va a buscar. Ahora, ¿cómo entender dentro de este proceso electoral, por ejemplo, el tema de la participación de las mujeres, ¿no? Se habla de que son 12 alcaldesas más o menos las que han salido y esto no representa ni siquiera el 1% de la totalidad de distintos. ¿Cómo entender esto en un contexto en donde se está discutiendo también el tema de la paridad dentro de las reformas políticas? Bueno, es una vergüenza pues que en el Perú no hayan más de 12... estamos rascándola hoy mirando los resultados de la OMP para ver si son 15, si llegamos a 15. Habían 55 alcaldesas en el periodo anterior. Y una gobernadora regional. Y una gobernadora regional, ¿no? Y yo también quiero recordar, porque algunos medios dicen que la primera gobernadora fue... ha sido ya Mila, ¿no? La primera gobernadora fue Cristal Constantinides, ¿no? En el primer gobierno regional. O sea, mira, de ahí, de la primera vez ahora hemos retrocedido, ¿no? Y es realmente lamentable. O sea, y eso además expresa como la política peruana es una política pues de machos, ¿no? O sea, los partidos, y ahí todos, ¿no? O sea, ahí nadie se libera. Los partidos políticos y los movimientos regionales en general, este... no dan cabida a la mujer, que obviamente se tiene que abrir el espacio a las patadas, ¿no? Y sí creo que esto coloque el tema de la paridad de nuevo pues en la agenda, ¿no? Y ha hecho bien el presidente en decirle no a esta bicameralidad sin paridad que ha planteado el... que aprobó el Congreso, ¿no? Me parece fundamental que en la reforma política, no solo en la bicameralidad, sino en general, vayamos a paridad y alternancia en todos los procesos y que haya democracia interna, porque si no, nunca se van a colocar a las mujeres en puestos que puedan competir para ser alcaldesas. Yo quería terminar esto, Javier, precisamente con lo que mencionas. ¿Cómo ves el panorama político de aquí a los próximos meses con este tema de las reformas, con el referendo y con la situación en la cual está ahora la lideresa de la Fuerza Popular que mientras estamos hablando se está jugando la posibilidad de pasar unos días en prisión? Bueno, es un escenario muy complejo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay cosas que están cambiando. O sea, que Keiko Fujimori pase unos días en prisión, ¿no? Espero que sean más, pero que pase unos días en prisión ya me parece un hecho muy importante, una señal muy importante, ¿no? Que el presidente de la república tenga iniciativa política también me parece un hecho muy importante, porque hemos tenido en las últimas décadas presidentes sin iniciativa, ¿no? Y se necesita, porque la gente necesita de alguna manera ver pues que hay cosas que pueden cambiar, ¿no? No está cambiando todo, evidentemente, el tema económico sigue siendo un problema, ¿no? Este, pero por lo menos que haya una voluntad de cambio que el Poder Judicial empiece a tomar algunas decisiones que tiene que tomar, que la Fiscalía se mueva. Seguimos teniendo al señor Chávarri, yo espero, pero espero que con ya la colaboración eficaz de este señor Camayo, también el señor Chávarri se vaya al lugar donde tiene que estar, ¿no? Pero entonces creo que ese proceso hay que respaldarlo y a la vez seguir vigilantes, ¿no? Seguir vigilantes. O sea, acabamos de elegir autoridades regionales y locales, hay que vigilarlas. Así como ahora todos miramos al Congreso y estamos tan atentos a qué cosas el Congreso, hay que mirar qué hacen a quienes hemos electo y también al gobierno, ¿no? O sea, yo creo que la ciudadanía de alguna manera en este proceso electoral ha demostrado, no solo en Lima, en las regiones, que se pueden también elegir algunas mejores autoridades, en otros casos quizás no son tan buenas las elecciones, pero que sí hay capacidad de reacción. Y eso es importante, y eso no se tiene que perder. Muy bien, Javier, te agradecemos por estar con nosotros y habrá posibilidad de seguir conversando en los próximos meses que van a ser, sin duda, bastante movidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Javier Torres, director de Noticias 0, analista político, estuvo con nosotros. Pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y recuerden que no se encuentran en redes sociales como Otra Mirada.